¿Qué tal mis queridos amigos? Espero que vaya muy bien por ahí. La inmensa mayoría de vosotros y también nosotros en ocasiones añoramos aquellos automóviles entre comillas analógicos que tenían otro tipo de soluciones y también otro tipo de problemas pero en los que no gobernaba ni reinaba toda la complejidad tremenda que la electrónica, que montones de sistemas de seguridad y descontaminación obligatorios hacen que sean mucho más complejos y también muchísimo más costosos. Y por ejemplo es muy curioso e interesante como en el mercado de los vehículos todoterreno usados de segunda mano hay vehículos que tienen un precio fijo y da igual que tengan 15, 20 o 25 años que se siguen vendiendo una y otra vez y utilizando una y otra vez al mismo precio demostrando que ese producto en concreto con un determinado trato y mantenimiento mantiene un nivel de robustez y de capacidad de autoreciclaje con piezas nuevas que hace que prácticamente sean indestructibles, que sean vehículos que pueden estar circulando de una manera indefinida. Y claro, pues muchísimas personas como digo añoraban y añoran aquellos tiempos en los que hoy en día aquí nos pasamos el día hablando de normas anticontaminación, de regulaciones de todo tipo y de cómo pequeños fallos o pequeños duendes pueden hacer que un automóvil directamente se autoinmovilice y no haya manera de ponerlo en marcha. Y bueno, sí, vivimos en la civilización, vivimos en un mundo comunicado, un mundo donde hay asistencia remota en todas partes, aquí en occidente, pero el mundo en general no es así. En cierta medida y por eso, para recuperar el espíritu de aquellos tiempos, pero también para facilitar el trabajo de aquellos profesionales que están actuando sobre el terreno en lugares muy complicados o remotos donde no hay acceso a estas tecnologías, se ha creado una empresa como Ineos con el Grenadier, que es un todoterreno que pretende ocupar ese hueco tradicional que ocupaban esos vehículos de los que estábamos hablando. Es poco conocido igualmente que hay muchos fabricantes de automóviles europeos, estos que nos venden coches eléctricos, coches ultra eficientes y bla 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 bla, que siguen vendiendo modelos antiguos, modelos de muchas generaciones atrás con normativas de anticontaminación también de muchas generaciones pasadas en otros continentes y otros países, principalmente por ejemplo en Latinoamérica o también en África, que son dos mercados incipientes donde se pueden encontrar productos muy antiguos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que aquí mismísimo en la misma península ibérica hay un fabricante de coches que es el más importante del mundo, que sigue construyendo coches analógicos, que sigue vendiendo en algunas partes del mundo con motores de combustión interna que incluso no tienen ni siquiera turbocompresor? Pues quédate que te cuento la alucinante historia de la fábrica del taller secreto que Toyota tiene en la península ibérica. ¿Te buscas un coche nuevo? Entra en cargou.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Cargou.es, el comparador de precios de coches nuevos. Y sí, digo en la península ibérica y no está ni en España, ni está en Portugal, ni está en Andorra tampoco. Así que, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda, sí, ese pequeño peñón ocupado por los ingleses que se llama Gibraltar. Y estamos hablando precisamente de una empresa que se llama Toyota Gibraltar Stock Holdings, TGS. Un taller barra fábrica artesanal de automóviles, propiedad de Toyota, que en ese microestado, en esa zona, está fabricando y sigue fabricando todavía vehículos como se hacían hace 40 años y en algunos casos más de 40 años, 45, 50 años. Con ese vetusto motor V6 de toda la vida, 4.2 diésel, en este caso con una iteración sin turbo, con el objetivo, con el objeto, literalmente, de que cualquier persona con conocimientos de mecánicas suficientes y con la caja de herramientas adecuada, pueda reparar cualquier tipo de parte de este vehículo y específicamente del motor, sea donde sea que esté en el mundo. ¿Y cuál es el significado de esta fábrica? ¿Cuál es el propósito o el motivo? Pues básica y esencialmente está en un sitio estratégico como es Gibraltar para que los vehículos, los automóviles, principalmente Toyota's Hilux y también Toyota's Land Cruiser de la serie 70, se vayan para África, esencialmente para misiones humanitarias. El principal cliente que tiene este taller es la ONU, precisamente, pero también otros muchos estados e igualmente también organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras. Así que sí, Toyota es el único fabricante porque otros en el pasado tuvieron producto parecido, con una excepción que es Nissan, de la que te voy a hablar ahora, que se ha quedado para seguir fabricando productos que esencialmente se venden para África, como digo, para todos estos menesteres y especialmente para las zonas que están en conflictos de guerra, en conflictos bélicos, en los que, para empezar, lo primero que falla, precisamente, es la movilidad, los puentes y las carreteras que en muchas ocasiones son bloqueados y destruidos como dinámica de guerra, precisamente. Y estos vehículos están preparados y diseñados para poder llegar a los lugares más remotos simple y llanamente con combustible, como digo, aceites y una caja de herramientas. En estos talleres, en estos sótanos, que son verdaderamente oclusivos, si algo nos sobra en Gibraltar, desde luego, es el espacio, y aquí el espacio lo tienen muy justito, cada mes salen aproximadamente 650 vehículos, el 90% prácticamente sale hacia África y sale también a otros mercados, a otros continentes, siempre para este tipo de cliente, que además está controlado por la ONU para que no acaben siendo utilizados estos vehículos, como ya hemos visto otras veces, como arma de guerra también, como estas pick-ups que estamos acostumbrados a ver a veces en los rebeldes, que llevan estas gigantescas ametralladoras encima de la caja de la pick-up. E igualmente también salen unas tiradas para Australia, que es otro país donde hay trabajo duro, mucho polvo y donde este producto es muy bienvenido y efectivamente, entiendo que cualquiera, yo no sé si te lo venderían, pero cualquiera que tuviera una finca o un lugar cerrado donde el vehículo no se vaya a matricular, teóricamente podría utilizar este producto sin ningún tipo de problema, pero la cuestión es que ese es el uso que se le da, e igualmente también estos vehículos se preparan, se adaptan, no es lo mismo un coche policial que un coche de vigilancia, que un vehículo transformado en ambulancia, por ejemplo, que es uno de los grandes propósitos de esta fábrica para poder llegar a cualquier punto y asistir a las personas que lo necesiten. Es verdaderamente llamativo, es verdaderamente curioso y especial como incluso están equipados con sistema de radio que es la misma tecnología y frecuencia que se utiliza desde la guerra de Vietnam. Y esto es así porque en muchísimos sitios no hay cobertura satelital o es muy cara, no hay cobertura de teléfono móvil y las radios de largo alcance, las radios tradicionales, son las mejores aliadas para poderse comunicar con cierta distancia, con cierta fiabilidad. Os tengo que decir que personalmente conozco esta historia desde hace tiempo, pero he estado peleando por intentar entrar en esa factoría, cosa que no he conseguido, no he recibido el permiso de Toyota, así que al menos os lo quería contar aquí de primera mano porque es verdaderamente interesante y llamativo como en algunos lugares del mundo se siguen produciendo coches analógicos, al menos con estos propósitos. Y hablando de trato duro y hablando de coches míticos igualmente como el Land Cruiser hay otro fabricante de automóviles que es ni más ni menos que Nissan, el fabricante japonés, que también no renuncia a seguir produciendo el que es probablemente el más mítico de los vehículos que ha producido en toda su historia. Me estoy refiriendo por supuesto a la historia de los todoterrenos de Nissan porque el Nissan Patrol se lleva fabricando nada menos que desde el año 1951, o sea estamos hablando que hace ya más de 70 años que el Patrol se ha fabricado a lo largo y ancho de todo el mundo entre esos lugares en España, en Barcelona. El último Patrol que se vendió acá fue el Patrol GR con su motor de seis cilindros que hasta aquel punto era el más grande, también el más potente y el más capaz como todoterreno, también hoy en día sigue siendo un vehículo extremadamente buscado. Estamos hablando del Patrol Y61 para los que no sepan de por dónde nos estamos manejando y lo que resulta tremendamente llamativo es que a pesar de que en España se dejó de producir, en otros lugares del mundo donde también se hacía este coche todoterreno clásico con bloqueos de diferenciales, con un chasis de largueros y travesaños que en sus versiones más largas pasa holgadamente de los cinco metros, es que hay auténtica pasión por él en algunas zonas del mundo y especial y específicamente en Oriente Próximo, en África e igualmente también por supuesto en Australia como no podía ser de otra manera. Y al menos hasta donde yo sé, la última de las factorías en las que este vehículo se estaba produciendo era en una que Nissan tenía en Sudáfrica, siempre son fábricas, bueno pues que producen unos volúmenes muy modestos de coches, estamos hablando de unos pocos miles al mes, si llega, son factorías pequeñas y se pueden permitir el lujo de seguir dando el servicio. Y lo llamativo es que esta versión en concreto del Y61, a lo mejor vosotros me podéis ayudar, yo no sé si es en la factoría de Sudáfrica o si sólo es ya en la factoría de Japón donde se ha seguido haciendo igualmente, todavía se producen unidades del Y61 que van a algunos países de África pero especialmente a lugares como los Emiratos Árabes, Arabia Saudí o el mismísimo por supuesto Dubái, donde hay auténtica devoción por este producto, por su increíble fiabilidad y por sus increíbles capacidades todoterreno y específicamente para circular por el desierto. Y de hecho precisamente en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudí y en Dubái es donde se hacen las preparaciones más locas, si eres seguidor de este canal en la versión británica e inglesa habrás visto que ahora de vez en cuando nos vamos también a Dubái a hacer carreras de aceleración y por allá que apareció una versión potenciada con más de 2.000 caballos a partir de la base del V6 mítico, ese motor que probablemente es uno de los motores más míticos que hay en los todoterrenos, el conocido como TB48DE de seis cilindros igualmente, que Nissan ha estado montando en este vehículo de manera ininterrumpida desde Dios sabe cuándo. Tiene en algunos países incluso versiones diesel y versiones gasolina pero este motor que se puede potenciar ad infinitum y por supuesto al ser un motor que tiene tantísima trayectoria, está más que probado que es lo que fallaba, que es lo que funcionaba mejor, es un motor una roca absolutamente irrompible, lo que demuestra precisamente que se hacen preparaciones con potencias locas de hasta 2.000 caballos que por cierto no tienen mucha fiabilidad como no podía ser de otra manera. Pero como veis no es sólo Toyota sino también Nissan quien sigue fabricando estos productos de culto en países en los que las normativas anticontaminación y las normativas de seguridad no prohíben que estos vehículos que en su día tuvieron un propósito muy claro y que hoy en día lo siguen cumpliendo porque al final se trata de ayudar en el trabajo duro, se sigan vendiendo e igualmente también en otros lugares más prósperos se permita ya como una cosa más lúdica, ya como una cosa más de diversión como es el caso paradigmático de los Patrol GR así conocidos aquí en España y en Europa y la pasión que tienen en Dubái por este producto para irse al desierto o para potenciarlos con niveles de preparación absolutamente locos. En fin, queridos amigos, espero que esta historia os haya parecido tan interesante como a mí y apasionante y nos vemos aquí en un próximo vídeo en Caraguau.es. Si no lo has hecho todavía suscríbete ya. Hasta el siguiente, adiós. Chau. Chau.